Quería Teresita Nieto y nos va a poner, que es que a ponernos más saludables, ya llegó este inútil, saluda, saluda por favor, a ver Posen, Posen, ¿cómo está jefa? Ya se va a escapar, pero ahí está la barbón, a ver, pues ya vamos a hacerla de una vez, mi Tere, ¿qué vamos a hacer hoy en esta yoga? Hoy, ahorita estiramos, Fer y Toño, este te está almureando, dicen que soy una cojita, pero esas son el patio de nada Cuéntenos, cuéntenos Hoy vamos a traer una sesión muy sencilla, no se preocupen, siempre me dicen, es que si tú dices que son sencillas, pero no, pero hoy sí va a estar muy sencilla Y es muy padre este tema, pero hoy vamos a ver qué es el ego, porque muchas veces escuchamos, lego son los muñequitos, los muñequitos chiquitos Yo tengo peluchita de lego No, no son los muñequitos, el lego, el muñequito que está aquí adentro y que te está ahí duro y dale de, esto es mío, esta persona es mío, esa cosa es mía, yo soy el mejor, yo soy el peor Porque también el ego te juega desde, yo soy el mejor y yo soy el peor, ¿no? Cuando eso tan solo no, pues no es cierto, ¿no? Entonces, aquí lo interesante, Toño Es que siempre el ego lo vemos como alguien aparte, un ante ahí que quién sabe quién es, ¿no? Pero simplemente el ego es cuando te notas actuando, nada más hay de dos maneras Siendo una persona que aporta al mundo o que no aporta al mundo, cuando te sientes encerrado en ti, en tan solo en ti mismo Pues el típico, ¿no? De, por ejemplo, llego al trabajo y yo soy el mejor que aquí hace las cosas Ahí está hablando tu ego, entonces aquí hay una parte, Fer, en la que más allá de verlo como un ente que es afuera, nada más es hacerte consciente desde dónde haces las cosas Desde dónde las haces Si hablé yo o mi ego, que se siente el mero, mero chavo chicho de la película Claro, entonces, es bien nada más es identificar desde dónde hablas Pero ya poco el ejercicio nos ayuda a identificarlo Es que claro, Fer, por eso viene una meditación, pero bueno, les voy a ser sincera, Fer, si tú agarras y meditas una vez y después no lo vuelves a hacer, pues claro que no Lo único que te hace la meditación es que te hace consciente de tus pensamientos, de ver desde dónde estás actuando y ahí puedes cambiar Y ahí puedes decir, ¿sabes qué? Pues quiero aportar más a este mundo Prepáremonos para la meditación, venga Vamos, entonces, vamos primero a calentar antes de hacer la meditación Ahorita le doy una calentadita también Vamos a calentar Venga, entonces, nos vamos a poner aquí en frente del tapete, Fer, un pasito ustedes atrás de mí Ok Eso, y aquí Y simplemente vamos a empezar a inhalar Y exhalo y bajo Bueno, trae guayabera, que trae tantas bolsas Inhalo Exhalo por el centro Inhalo Subo y exhalo Eso Que coordina, coordina Inhalo Y exhalo Y empieza a conectar contigo mismo Contigo mismo Inhalo Exhalo Y me quedo aquí en Tadasana Mirada hacia enfrente Voy a poner mis manos en mis cinturas y flexiono las rodillas un poquito Y voy hacia enfrente Pongo mis manos en el tapete Y aquí relajo un poquito mi cabeza, mis hombros hacia la tierra, mi mente, mi lengua Y aquí Eso Suelta la cabecita Eso, el no estar pensando Ahí Y ahí suelta, relaja hombros, flexiona hombros Eso Y relaja aquí Eso De eso se trata Hasta la lengua se relaja ahí Eso Toma tus hombros Toma tus hombros Tus codos, perdón Codos con codos Y aquí Y vas a hacerte hacia un ladito Hacia el otro Eso Un poquito más Eso Ahí Vuelve a poner tus manos sobre el piso Y vuelve a relajar la cabeza, la mandíbula Eso Pongo mis manos en la cintura y subo Eso Y vamos a hacer unas respiraciones antes de entrar a la meditación Nos ponemos en Tadasana Y vamos a inhalar energéticamente como si quisiera mandar el pecho hacia el cielo Y ahí es Inhalo Sostén la respiración Exhala con una Eso, ve Estás Inhalo Abre el pecho Qué bueno, Toño Inhalo Ahí Eso Mándalo Exhala Una vez más Inhalo De exhalando por otro lado Inhalo Sube el pecho al cielo Vigorosamente Exhalo Una vez más Inhalo Exhalo Y vamos a hacer dos saludos al sol Y vamos a la meditación Inhalo Subo Exhalo Flexión completa Eso Alargo A media flexión Manos en el piso Piernas hacia atrás Eso Y fíjate Aquí van a haber dos opciones Puedo flexionar las rodillas Flexiona las rodillas Y flexiona los codos Eso Ahí Estira las piernas Y escucha tu cuerpo Y eleva un poquito el pecho No tienes que ir Ahí Exhalo Presiona el piso Mete abdomen Mete abdomen, Toño Tú estás fuerte Eso Y alarga la columna Ya me dijo Pansona Tripona La maestra No Alarga Y alarga Y alarga los brazos Para que toda la espalda Esto Esto Ahí Alárgalo Exhalo Pongo mis Metatarsos en el piso Y mando mi cadera Hacia el cielo Eso Flexiona las rodillas Camina hacia enfrente Despacio Alarga A media flexión Eso Flexión completa Inhalo Y subo Exhalo Por el centro Eso Lo vamos a hacer Una vez más chicos ¿Vale? Para calentar ¿Estás segura? Segura Fer Vente Vente Échale Fer Estás fuerte Estás fuerte Estás fuerte Inhalo Subo Exhalo Flexión completa Ya se nos fue el tiempo Alargo Manos en el piso Piernas hacia atrás Bajo rodillas al piso Flexiono codos Inhalo Abro el pecho Exhalo Perro mirando Hacia abajo Eso Y camino hacia enfrente Y como pueda Me siento Y vamos a Nada más hacer el inicio Porque creo que ya se nos acabó El tiempo Ya se nos acabó Entonces Nada más la vamos a hacer Unas respiraciones Eso Recupero Entonces Mis dos pulgares Se van a pegar Uno con el otro A la altura del corazón Aquí Alargo mi columna Y veo mis dedos pulgares Y lo único que tengo que hacer Es inhalar En ocho tiempos Yo cuento Inhalo Sostente en ocho Exhala en ocho Eso Ahí está subido el programa Y usted otra vez Sus redes maestra Teresa Nieto Yoga Y sabes que Fer Si tienen duda Me pueden mandar un mensajito Maestra Mándeme Una copia de la meditación Y yo se las envío Con mucho gusto Para que no la hagan Y Ahí sí Ahí sí Muy chido ¿No? Tere gracias Que sigue Rayita Tereza Tereza